Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Si ustedes me conocen conocerán también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Felipe le dijo Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le respondió Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen El que me ha visto ha visto al Padre ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías El Padre que habita en mí es el que hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Créanlo al menos por las obras Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago Y aún mayores, porque yo me voy al Padre Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré Palabra del Señor Hoy podemos aprender muchos de las palabras del apóstol Felipe El Evangelio nos dice que acercándose a Jesús Le dijo muéstranos al Padre y eso nos basta ¿Qué diferente sería nuestra existencia si hiciéramos esta misma petición a Jesús? Si viviéramos pendientes sólo de conocer y amar al Padre Y que eso nos bastará para ser felices No nos preocuparían tantas cosas que llenan nuestro tiempo Por ejemplo, el que dirán, la imagen personal o el tener esto o aquello Si cada día le rogáramos a Jesús que nos diera a conocer a su Padre Seguro que nos llegaría muy pronto esa gracia Viviríamos centrados en lo esencial, en lo que cuenta para el cielo Dios y sus cosas, su santísima voluntad Serían los más importantes Aprovechemos este momento de oración Para decirle a Jesús que para ser felices Nos basta con conocer a su Padre Que como el apóstol Felipe Queremos gastar nuestra vida conociendo a Dios Para poder amarlo y también anunciarlo a los demás Gracias a la petición de Felipe Jesús nos hace una auténtica revelación Que Él es el camino para llegar al Padre Estando con Él encontramos a Dios Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén El Evangelio del Día y Comentario Con la voz del Padre Rodi Cantero De los Franciscanos Tor El Evangelio del Día y Comentario 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 Gracias.